Los procesos de orientación profesional o acompañamiento a profesionales tienen varias fases. La primera es la autoafirmación profesional. ¿Por qué autoafirmación? Porque cuando usted lo despide o queda cesante o le pasa cualquier cosa, usted lo que más se le va a afectar es a su persona, su autoestima. Entonces, lo que más se va a trabajar en ese momento es la autoestima para desarrollar otra vez la capacidad que tiene la persona para continuar con su vida. Lo segundo es el conocimiento del ambiente laboral. ¿Dónde va a trabajar? ¿Cómo va a trabajar? ¿Cómo va a ser el contexto? ¿Cómo va a ser los trabajos de equipo? ¿Cómo se va a relacionar? Y tercero, los compromisos con la capacitación y formación continua. Porque usted ya ha cambiado carrera, cambió de trabajo, cambió laboralmente, pero usted tiene que tener unas capacitaciones específicas para poder soportar la cultura institucional nueva, para poder afrontar su vida laboral. Entonces, todo esto nos va a obligar de que esta persona tenga compromisos de capacitarse y una formación continua. Así se le facilitan las nuevas competencias para la carrera y puede afrontar cualquier tipo de situación provocada en un entorno nuevo. Y debe tenerlo en cuenta para poder triunfarlo. Por otro lado, este acompañamiento profesional debe tener el desarrollo de habilidades y competencias específicas y acuerdo a los retos laborales y los programas de entrenamiento y mejora continua. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta la salud ocupacional. La Organización Mundial de la Salud nos dice los factores, las condiciones, los peligros de salud, seguridad. Todo esto debe generar en el trabajador una conciencia de salud ocupacional para que no se vaya a lastimar, perjudicar o traumar. Entonces, todo esto tenemos que desarrollarlo con este nuevo profesional. Las otras etapas de cambios y profesiones de crisis. Porque van a haber crisis y muy fuertes. Estamos llenos de nuevos retos profesionales y nuevos cambios laborales. O sea, en este momento ya empezaron los cambios y no se van a detener. O sea, ya va a llegar la robotización, ya llegan la conducción autónoma, donde ya no se necesitan taxistas, ni conductores, ni nada. Todos estos cambios van a crear crisis en las personas. Pero también tienen que capacitarse para soportar la crisis. Y también, al final, podemos hablar de la etapa de retiro. Que ya es donde ya se termina toda la última etapa de una carrera, pero que no se debe echar a la pena. Porque tristemente muchos se retiran y a los dos o tres años se van de este mundo. Entonces, hay que darles opciones de vida, darles opciones de evidencia, opciones de información, opciones de capacitación. Para que puedan superar esta etapa y tener una vejez feliz. En resumen, en relación con el aporte de la orientación profesional en el contexto laboral, es importante que las o los nuevos profesionales a nivel de orientación faciliten, mediante intervenciones individuales o grupales, la reflexión sobre las tareas de cada una de las nuevas etapas de la vida laboral. De manera que se comprendan como un momento del desarrollo de las grandes posibilidades para el crecimiento personal. Teniendo siempre presente el contexto familiar y social. Así como el impacto del cambio y los roles de familia. Que la orientación sea parte de esa red de apoyo en el ajuste de la persona que necesita ir haciéndose en el ámbito laboral y profesional del futuro. Pregunta, ¿qué otros aportes puede tener la orientación profesional para los orientadores vocacionales?